Él se resentía por las decisiones económicas de ella, ella por las de él, y en medio del caos financiero, el vínculo matrimonial estaba bajo altos niveles de presión. Recuerdo que les recomendé, si ustedes quieren salvar su matrimonio y su vida económica, lo primero que tienen que hacer es comprometerse a muerte a participar juntos en el juego de la vida. No solo deben comenzar a jugar en la misma cancha, sino también ponerse la misma camiseta y patear en la misma dirección. Las parejas más exitosas que conozco en el mundo, y conozco a unas cuantas, funcionan como un equipo, como un solo cuerpo. En ese lugar se pasa de tener energía a tener sinergia, un sitio en el que uno más uno ya no es dos, sino que puede ser dos y medio o tres. Por desgracia, eso no es lo que muchos de nosotros hemos visto en casa o la sociedad en general. En la actualidad se tiende a enseñarnos a funcionar como dos individuos que vivimos bajo un mismo techo y no como una pareja. A buscar nuestros propios intereses y metas en vez de trabajar juntos para cumplir las metas de la familia. Y eso lleva al desastre. El asesor financiero certificado Jason Crowley, escribiendo para Survive Divorce, sobrevive al divorcio, plantea que el dinero es la razón número uno por la que los matrimonios terminan en divorcio en Estados Unidos. No creo que las estadísticas sean muy diferentes en el resto de las naciones del mundo de habla hispana. Pienso que por lo menos el dinero se debe encontrar entre las tres primeras causas de divorcio en la mayoría de nuestros países. Considero que la razón es clara. El dinero toca transversalmente todas las áreas de nuestra vida. Entonces el problema del dinero, en el fondo, no es una causa, sino un síntoma. Como pareja tenemos dificultades para trabajar juntos, para estar bien alineados, para funcionar como un solo cuerpo, como un equipo. Por esa razón escribí este libro. Creo que la historia de ustedes como pareja puede ser diferente. Ustedes no tienen que pasar por los mismos contratiempos que el resto del mundo. Y, si me lo permites, te voy a mostrar no solo cómo evitar problemas en el futuro, sino también te daré un plan de acción para ganar en el juego económico de la vida. Rochelle y yo los amamos. Hemos dedicado nuestras vidas a traer sanidad financiera a millones de personas alrededor del mundo y ahora queremos también traer prosperidad integral a tu pareja y tu familia. Este libro será un mapa, una guía, una brújula. Las ideas que voy a ofrecerte han sido probadas en el tiempo. Funcionan. Créeme. El libro ha sido escrito para leerlo en pareja. Léanlo juntos. Si me hacen caso, su vida de pareja no será igual a la de sus padres, sus familiares y amigos. Caminarán por un sendero distinto. Andarán por un camino diferente. Valorarán cosas más importantes y tomarán decisiones que los llevarán en la dirección de la prosperidad integral. Gracias por permitirme entrar en tu vida matrimonial y en la de tu familia. Es un honor contarte los secretos que hemos aprendido en los últimos 25 años para construir un equipo ganador cuando estemos en el juego económico de la vida. Caminemos juntos a través del proceso de crear un matrimonio más próspero que el de nuestros padres. Atlanta, Estados Unidos. Otoño del 2021. Capítulo 1. Un equipo de primera. Dos son mejores que uno. Hace varios años escribí un libro titulado El hombre más rico del mundo. Estudiaba la historia del famoso Suleiman, o Salomón, como lo llamamos en Occidente, y leía los conocidos proverbios del Medio Oriente que se escribieron hace 3,000 años para orientarnos sobre cómo triunfar en el siglo XXI. Uno de los libros que revisé en mi trabajo de investigación fue el llamado Koheleth, asambleísta o predicador, de autor anónimo, normalmente atribuido a Salomón y que ha servido de inspiración y guía a millones de personas durante milenios. Encontré una versión fácil de leer del Hebreo Antiguo y descubrí en una de sus páginas estas ideas del autor. Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero hay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, uno a otro se calientan. Pero uno solo, ¿cómo va a entrar en calor? Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Me parece increíble que palabras como estas se hayan escrito hace unos 2,000 o 3,000 años. Realmente son ideas de vanguardia en nuestro mundo económico. Hoy más que nunca, colaborar es mucho más importante que colaborar.